Ahora con lo que vamos a continuar es con la asignación de la mascota a un amigo En este caso ya tengo aquí un formulario previamente creado para la información de la mascota La idea es que una vez que seleccionemos el amigo, nosotros después de seleccionarlo podamos llenar la información de la mascota Sin embargo vean que está sucediendo esto que vemos acá Puedo llenar más de un radio button Eso lo vamos a modificar acá, en el UI logic Cuando creamos el input le vamos a agregar nada más input select punto name Le vamos a poner radio button friend De esa manera vamos a hacer que todos se comporten como una familia Y solo pueda seleccionar uno a la vez Con esto arreglado vamos a crear aquí en la lógica de negocios Las funcionalidades para la mascota Lo primero Si yo tengo una función de agregar mascota La idea sería Que originalmente Yo coloque aquí El value del código Y que con ese código Yo busque Al amigo Dentro de mi lista Para eso voy a crear una función Que se va a llamar FindFriend Que va a decir un código O un ID Y lo que voy a hacer es recorrerme en mi lista de amigos Y buscar Al amigo que coincida Con Ese ID que me están pasando Para eso creamos aquí un if Dentro del ciclo Y decimos que Si el amigo en la posición i Pero el no El ID de ese amigo Es igual Igual Al ID que me están pasando Por parámetro Entonces mi objeto amigo Que lo tenemos que declarar aquí Va a ser igual A ese que acabo de encontrar Es decir A ese que está aquí Y eso es lo que vamos a retornar Mi función amigo O de buscar amigo Lo único que va a hacer es buscar Por medio del ID A cual amigo pertenece ese ID Y devolverme dicho objeto Lo va a devolver Porque nosotros ocupamos Asignarle La mascota al amigo Es decir Es el amigo El que va a tener Su lista de mascotas Si ocupamos decir Que el amigo Tiene su lista de mascotas Quiere decir Que aquí Dentro de Nuestro objeto amigo Deberíamos Crear Una variable O una propiedad Que se llame PetList Y que vamos a Poner que es Un arreglo Para poder hacer Punto push De esa manera Ya tendríamos listo Casi que todo Lo siguiente es Que después de buscar El amigo Vamos a crear La función Que se va a llamar Agregar Sistema Perdón Agregar Mascota Al amigo Para poder agregar La mascota Al amigo Primero Deberíamos Recibir El objeto Amigo Y deberíamos Recibir También Un objeto Mascota Esta función La vamos a dejar Por aquí De momento Porque todavía No hemos creado La mascota Para eso Tenemos que venir Aquí Y decir Esto Bueno En realidad Lo podemos Hacer aquí Mismo Vamos a Recibir Toda la Información De la Mascota Vamos a Recibir El nombre Vamos a Recibir El tipo Y el género Y ahora Si Lo que vamos A decir Es Que vamos A crear Aquí Un objeto Mascota Este objeto Mascota Va a Tener Cada Cada Una De las Propiedades De la Mascota Es decir Va a Tener Un Nombre Respectivo Que es Igual A lo Que viene Por Parámetro Va a Tener Su Tipo Que También Viaja Por Parámetro Y Su Género De 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 Esta Manera Ya Tenemos La Mascota Creada Con Los Datos Que Vienen Por Parámetro Y Ahora Nada Más Es Asignársela Al Amigo Como El Amigo Tiene Una Lista De Mascotas Entonces Le Podemos Decir Que Al Objeto Amigo Le Vamos A Acceder A Su Lista De Mascotas Y Ahí Le Vamos A Hacer Punto Push A A Esa Lista Mascotas Le Vamos A Agregar La Nueva Mascota De Esta Manera Ya Quedan Totalmente Asociadas Las Mascotas Con Cada Uno De Los Amigos Que Va A Tener Una Mascota En Este Caso Para Poder Continuar Tenemos Que Hacer La Prueba Y Revisar Que Esto Funcione Para Eso Ocupamos Crear La Lógica En Nuestra Lógica De Interfaz De Usuario Vamos Acá Y Vamos A Decir Document Punto Query Selector Vamos A Tomar Este Botón De Asignación Que Tenemos Acá Vamos A Tomar Su ID Para Poder Asignar El Evento De Agregar Mascota Vamos A Llamarle Add Pet Y Vamos A Criar Esa Función Aquí Abajo Va A Ser Similar A Lo Que Hicimos Arriba Para El Amigo Nada Más Que Vamos A Tomar Los Datos Respectivos De La Mascota Que Va A Ser El Nombre De La Mascota Al Cual Vamos A Hacer Text Pet Name Vamos A Tomar El Tipo Recuerden Que Esa Información Está En El HTML Ahora Aquí Lo Habíamos Llamado TXT Animal Y El Último Va A Ser TXT Gender Y Nada Más Nos Haría Falta El ID Del Dueño De Esa Mascota Ese ID Lo Vamos A Tener Que Tomar De El Input Que Está Seleccionado Para Hacer Eso Vamos A Crear Aquí Una Variable Que Se Lame Owner ID Que Va Ser Igual A Document Punto Query Selector Y Y Le Vamos A Decir Que Va Ser Del Formulario De Amigos Entonces Vamos A Perdón De la Tabla De Amigos Vamos A Buscar Cuál 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 Aquel ID O Aquel Radio Button Que Está Seleccionado Vamos a decirle Que se va a Meter Al Tbody Y Vamos A Buscar Aquel Input Que Este Seleccionado De Esta Manera Nos Debería Devolver El Value De Ese ID Es Es decir De Ese Radio Button Que Marcamos En Este Caso 001 O 002 Con Esta Información Que Es Lo Primero Que Vamos A Probar Voy A Hacer El Llamado A La Función Primero Que Agrega O Perdón Que Busca El Amigo Vamos A Hacer Una Variable Que Se Llamar Objeto Amigo Y Que Eso Va A Ser Igual A Buscar El Amigo Por Medio De Ese ID Que Acabamos De Tomar Y Luego Ya Podemos Llamar A La Función De Agregarle La Mascota Al Amigo Únicamente Pasándole El Amigo El Nombre De La Mascota El Tipo De La Mascota Y El Género De La Mascota Con Esto En Buena Trilla Ya Deberíamos Tener La Información Almacenada Vamos A Hacer La Prueba Primero Para Poder Probar Lo Correctamente Voy A Limpiar La Consola Pero De Local Storage Y Poderme Asegurar De Que Los Objetos Que Vaya A Crear A Partir De Ahora Efectivamente Si Tenga Si Tengan Esa Lista De Mascotas Voy A Volver A Crear Aquí Yerick ID 001 Ok Ahí está Agregado Voy a agregar Ahora A Mariana Aquí se imprime toda la información No nos está dando error a la consola Entonces lo siguiente es Buscar Voy a seleccionar A Mariana Y voy a decirle que Mariana Tiene Un Un animal O una mascota Que se va a llamar Vamos a ver Rock Va a ser un Perro Ok Y el género Aquí comete un error El género Debería ser un input Normal Eso fue un copy paste Erróneo Vamos a corregirlo aquí Voy a hacer un input Text Ahora sí Volvemos a hacerlo Selecciono a Mariana Le pongo de nombre Rock El tipo Que va a ser un perro Y Vamos a ponerle que es Macho Le damos asignar Nos está dando Un error En la línea 58 No podemos leer El valor de algo Que está nulo En este caso sería Vamos a ver En este caso Le damos a 58 Probablemente lo del input Efectivamente Dice que está Nulo Vamos a revisar Que error cometimos acá Vemos El selector que pusimos Y efectivamente Podemos notar aquí Que hay un error Yo tuve que haber Colocado aquí Type Igual Radio Y después de esto Decirle que el radio Button Que esté seleccionado Dos puntos Check it Probamos así Parece que por alguna razón Se borró la información Que tenía acá Voy a volver a meter Datos Ok esa es la información voy a seleccionar a María le decimos si tiene un perro que se llama Rock es un perro y es macho le vamos a dar aquí asignar y ven que buena teoría no me da error entonces accedemos acá a la lista de amigos vamos a verificar que sea María la que tiene el perro vean que aquí tiene Pet List ok entonces ya estamos enviando la información acá lo que debemos hacer es pasar al Business Logic y en la función de agregar la mascota al amigo lo primero que deberíamos hacer es asegurarnos de que estamos salvando esa mascota además de donde el amigo dentro del objeto amigo salvándola también en la lista por aquí solo se lo estoy agregando al objeto pero no estoy reemplazando el contenido original de la lista por lo tanto vamos a crear aquí una variable que se va a llamar index a la cual le vamos a decir que va a ser le vamos a pedir que a la lista de amigos nos dé el index del elemento o mejor dicho el índice dentro de esa lista de amigos en donde se encuentre el amigo que andamos buscando es decir el que nos trajo cuando le dimos clic a la opción de seleccionar tenemos ya el índice guardado podemos asignarle al amigo la mascota y ahora lo que tenemos es que sobreescribir la lista de amigos en esa posición es decir en la posición donde ese amigo estaba ahí mismo tenemos que sobreescribir el contenido porque le acabamos de agregar valores a la lista de mascotas lo hacemos así y nos queda nada más agregar esta lista ya modificada a local storage pasándosela por parámetro importante el paso que sigue a continuación lo que vamos a hacer es venir refrescar la página y borrar el contenido de local storage para asegurarnos de que ya todo quede otra vez en blanco y que podamos ejecutar todo el procedimiento desde cero y que ya ahora sí quede funcionando después de borrar el local storage tenemos por fuerza que refrescar la página para que veamos que no queda ningún valor guardado vamos a introducir nuevamente los datos de los amigos lo salvamos ahora vamos a agregar otro amigo vean lo que sucede limpio la consola y ahora le voy a agregar a María el nombre de una mascota se va a llamar Atos va a ser un gato y va a ser masculino le vamos a asignar y si inspeccionamos en este momento la lista de mascotas de amigos podemos ver que ahora María que tiene ID2 tiene dentro de su lista de mascotas un objeto con la información del gato que le acabamos de agregar es más a María le podríamos agregar en este momento un perro que se llame Rock y también masculino lo vemos y si refrescamos la lista de amigos podemos ver que María ahora en su lista de amigos tiene dos objetos uno que es el gato la mascota llamada Atos y el otro que es el perro llamado Rock con esto ya tenemos toda la información y tenemos asignada la mascota a el amigo al que le queremos poner nuevos datos los